.cl Volvemos con Carlos Grech para seguir profundizando en la noticia internacional del día. Carlos, la extrema tensión entre China y Taiwán por la visita de Nancy Pelosi, la líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a ese último país. Sí, y las advertencias que ha hecho China, que también le agregan un punto de tensión allí, donde ustedes están viendo, en el mar meridional de China, donde se separa la isla de Taiwán de la China continental. Este es un territorio que desde el año 1949 genera esta disputa, cuando allí se refugian los rebeldes, justamente en medio de la guerra civil china, y llegan finalmente a ese refugio, que es esta isla de Taiwán, que a partir de allí reclama su independencia. Claro, China no considera que Taiwán sea un país independiente, considera que es una provincia rebelde, que es parte de su territorio, y por eso cualquier señal que sea entendida como un reconocimiento internacional, es vista por China como una agresión. Cuando esto lo hace la tercera autoridad en cuanto al cargo en Estados Unidos, y considerando la situación ya tensa que hay entre China y Estados Unidos, esto genera una situación muy, muy complicada. Además, Carlos, en un muy mal momento, porque para Estados Unidos es fundamental, mantener a China alejada del conflicto entre Rusia y Ucrania. Hasta ahora han logrado que China no entregue un apoyo explícito a Rusia, y muchos consideran que esto puede verse como una provocación, de la cual China puede responder de muchas maneras, y puede también tener un efecto dominó sobre lo que está pasando en Europa. En medio de este clima muy tenso, bueno, Nancy Pelosi materializa, pasadas las 10 de la noche, hora local del lunes en Taiwán, esta visita de mayor renombre desde Estados Unidos a esa isla en 25 años, y entonces revisamos ahora la crónica de este día muy agitado en Asia. Este impresionante desfile de tanques en plena playa de Fujian, en China, marcó la antesala de la llegada de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán. Una visita que las autoridades chinas habían advertido hace días no sería bien recibida, dado que esa isla mantiene hace años una reivindicación de independencia del gigante asiático. La líder del poder legislativo estadounidense aterrizó en Taipei a las 10 de la noche con 43 minutos hora local. China tomará medidas firmes y enérgicas para salvaguardar nuestra soberanía nacional e integridad territorial. Definitivamente, tal visita socava al principio de una sola China, socava la soberanía y la integridad territorial de China. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores chino, convocaron al embajador de Estados Unidos en Beijing, declarando que la visita tendrá consecuencias muy graves. La historia de tensiones entre el Congreso norteamericano y la nación asiática cuenta con otros episodios, como aquel en el que parlamentarios estadounidenses se pronunciaron a favor de la democracia en la plaza de Tiananmen, dos años después de la masacre. China va a seguir incrementando los ejercicios militares, tanto en el norte como en el sur de Taiwán, va a seguir sus incursiones aéreas atravesando el estrecho de Taiwán, y con esto va a intentar desofocar de manera más enérgica las pretensiones independentistas de Taiwán. Con ese fin, Pelosi se reunirá con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, antes de continuar su gira asiática. El mandatario estadounidense Joe Biden no ha profundizado en una visita sobre la que no tiene potestad alguna al tratarse de poderes del Estado diferentes. En cierta forma también hay una pugna entre Pelosi y Biden por el liderazgo en Estados Unidos, a pesar de ser del mismo partido. China declaró que hará lo necesario para salvaguardar su soberanía, considerando a Taiwán una fuerza rebelde que deberá asumir las consecuencias de su alianza con Estados Unidos. Desde Washington, en tanto, aseguraron estar preparados para cualquier respuesta de parte de China. Vamos a hablar ahora de una decisión histórica del presidente.